Música ¡Muy bien! Fueron a ver qué calor. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sigue un salón de la pared de los huevos que pueden ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Ahora, a ver qué calor. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y ya está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!